Estoy buscando una historia que contar. No sé qué puedo decir. Uno de mis mayores conflictos es que mi familia termina en mi madre. Estudio fotografía y no tengo imágenes ni recuerdos de mis antepasados más allá de ella. Voy a buscar la primera imagen de mi familia. Mi mamá no conoció a mi abuela, Ignacia Pilco, ya que ella falleció cuando mi mamá tenía dos años. Dicen que mi abuelo Buenaventura Huachaya fue un comerciante y albañil que viajaba mucho. Él falleció cuando mi mamá tenía 14 años. El único recuerdo que mi mamá tiene de sus papás es una fotografía que le enseñaron hace 20 años. A L опять de sus papás es una fotografía que le enseñaron en la escena. ¡Suscríbete! Mi mamá me contó alguna vez que quizás exista alguna fotografía donde aparezca ella cuando era niña. Quizás esta foto sea el documento más antiguo que existe en mi familia. Mi abuela abandonó su comunidad y sus raíces cuando se casó. En Pucarani solo la conocían a ella. La única posibilidad de obtener alguna otra fotografía de mi abuelo sería encontrar a la viuda de un tío abuelo que se llamó Isidro, pero la posibilidad de que esté viva es muy baja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!